Prendido al volante de mi colectivo, despechando puestas soñaba con ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Tarareando zamba, vagualas y cuecas, pa' los pasajeros vibraba mi ser. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros Yupan y Gardel. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros Yupan y Gardel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!